Música Nunca se me va a olvidar, o sea que en la vida hay muchas personas En el camino pues hay buenas personas que salen en el camino en plan de ayuda, échale ganas Hasta digo financieramente, o sea si hubo una persona que si me echó la mano financieramente Y de ahí pues como te comentaba el tío Plácido, un artista, pues él también me ayudó mucho Una persona me ayudó mucho a digamos a la relación con Vicente Fernández Y poder tener amistad con él, conocer su rancho, una cosa maravillosa Pero todo ha sido pues fruto del negocio, del éxito Pues ha sido maravillosa esa amistad, esa relación con ese padrino que fue el tío Plácido Pues estoy muy agradecido haber tenido esa amistad, poder obtener esa amistad con Vicente Fernández Ir a su rancho, ir a pues a los palenques, a los caripeos No, ha sido una cosa maravillosa, gracias a Dios y a pues al tío Plácido Bueno, ha sido una cosa tocado, verdad, al sentimiento de la vida, pues de emoción Es una cosa muy emocionante, muy emocional, muy bonita Sentir, sentir si uno pues lograr un éxito y aunado a un artista Pues no tiene nombre, verdad O sea, es hasta lo alto logrado en la vida Es muy satisfactorio, verdad, muy bonito Bueno, se fue dando familiarmente Una cosa todavía parte de la vida Este, ver una, hacer una cadena familiar Es otra, es otro éxito más todavía Digamos, crecer familiarmente Sucursales, o sea, con la familia, los hijos Entonces, todavía otra, otra, otra satisfacción más Satisfacción más de, de hacer otro, logro más Crecer, crecer familiarmente Es todavía otra emoción más en la vida Maravillosa Pues a hacerles una amplia invitación A, a todo el mundo entero Hasta nos alcance a una verdad Que vengan a conocer, este, la cuna de la independencia Aparte de todo, este, la cuna de la independencia, verdad Este, aquí fue donde, pues, se inició esa libertad, verdad El señor, este, Miguel Hidalgo, el curio Hidalgo Entonces, este, pues orgullosos Estamos más orgullosos todavía, verdad De estar en una tierra natal de José Alfredo también Entonces, pues, hacerles una invitación a todo el mundo entero Para que nos visiten y comprueben y comprueben, verdad De que, en verdad, son las mejores carnitas del mundo A todo el turista, verdad Que nos venga aquí a visitar a la cuna de la independencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!